¡Seguimos con la bromita del agua! ¡Vamos, Patricio! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Uy, qué bien! ¡Qué buen trabajo! ¿Niños? ¿Ven lo que está haciendo Patricio? ¡Está regando esto! ¡Miren cómo crece! ¡Pero esto tiene agua! ¡Así que en cualquier momento los va a mojar! ¡Vaya! ¡Una competencia! ¡Una moneda por aquí! ¡Otra moneda por allá! ¡Vaya! ¡Casi perfecto, viejo! ¡Oye, Patricio! ¿Qué haces allí? ¿Ahora? ¡Solamente hay dos monedas! ¡Y esto se acabó! ¡Oigan! ¡Este tipo está dormido! ¡Oye! ¡No tienes que ser tan violento, Patricio! ¡Y ustedes dos dejen de pelear! ¡Oye! ¡Vas a matar a los papeles! ¡No! ¡Oye, un baby Patricio! ¿Qué está haciendo este pequeño con esa bola de béisbol? ¡Vaya! ¡Esto es una caja de sorpresas! ¡Ahora una bomba! ¡Corre, pequeño! ¡Y esta casita ya no sirve! ¡Guau! ¡Y este biberón gigante! ¡Es del bebé Patricio! ¡Vamos, bebé! ¡Toma tu mamila! ¿No llegas? ¡Es muy grande para ti! ¡No lo hiciste bien, Patricio! ¡Ahora no hay biberón! ¡No lo hiciste bien! ¡Soy yo, perras! ¡Oh! ¿Ah, hola? ¿Sí? ¿No? Ok, voy en camino. ¡Adiós! ¡Hola! ¡He llegado, idiotas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Me encanta esto! ¡Hola! ¿Quieres una Coca-Cola? ¡Sí! ¡Salud! ¡Oye! ¡No me molestes! ¡Tengo una idea! ¿Quieres un poco de esto? ¡Sí! ¡Un poco de esto aquí! ¡Y ya verás! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Inventos! ¡Muy bien! ¡Y Coca-Cola! ¡Uh! ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Muy bonito! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira cómo crece! ¡Muere! ¡Sí! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el mejor! ¡Oh! 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 ¡Mi boca! ¿Dónde están mis ojos? ¡Oh! ¡Ahora sí estoy completo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Un poco de esto! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Mentos! ¡Sí! ¡Y un cohete! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Uh! ¡Eh! ¡Perdedores! ¡Muere! ¡Tú también! ¡No! ¡Yo no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto dolió mucho! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!